Le apuntaron a la frente y dispararon, lo fusilaron, me dice la muerta, para que no me maten. Impresionante. Está Ezequiel Vargas del otro lado, conectado para contarnos detalles de esta historia terrible y te digo que milagrosa. Ezequiel, bienvenido, buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas tardes para todos, un placer saludarlos. Bueno, acá estamos conmocionados con la idea de que una persona reciba, en realidad asombrado, reciba una bala en la cabeza y zafe. Sí, terrible hecho ocurrido en las últimas horas en Barrio Cooperativo Güemes de la ciudad de Córdoba. La víctima es Giselle Magalí Bata, tiene 36 años, recibió un disparo en la cabeza y se salvó en un milagro. Y como bien lo decían ustedes en la presentación, se hizo la muerta para que no le siguieran disparando. Estaba en la puerta de su casa, ve que se acercan unas motocicletas, le llama la atención porque no eran del lugar y automáticamente ingresa. Los delincuentes se dan cuenta que estaba ingresando a la casa y rápidamente hacen lo mismo. La persiguen y se meten a su vivienda y es allí que el protección del disparo. El disparo le impacta en la cabeza a esta mujer que, como les decía, salvó milagrosamente su vida. Por el momento no hay personas detenidas, están siendo intensamente buscados. Estos delincuentes es difícil porque en el sector no hay cámaras de seguridad, con lo cual el trabajo de la fiscalía que está interviniendo en el caso se está complicando porque justamente no hay cámaras en el sector. Pero la cojera, afortunadamente, ha sido dada de alta en las últimas horas y está prestando declaración ante la justicia por este terrible hecho que casi le cuesta la vida. O sea, ella cuenta, ¿no? Esto, me dice la muerta para que no me mataran. Yo no pensé muchas veces eso. ¿Qué cosa? No, digo, si te pasa una cosa así, es más fácil hacerte el muerto, ¿o no? Nunca lo pensé. Es un mecanismo de defensa de los animales, de muchos animales en la sierra. Si a vos te vienen a robar o algo, o estás entre varios, ¿viste? Que están disparando a todo el mundo, me hago el muerto, chau. Igual acá se puede hacer mención. Bueno, pasó mucho la dictadura eso, ¿eh? Claro, exactamente. De cuando había balaceras y todo, bueno. Bueno, acá se puede hacer mención de que le habrán disparado a muy corta distancia con un arma que la... El arma no importa, sino el tema de la munición. ¿Pero la bala se alojó en la cabeza? No, no puede ser que no haya rosado. Se alojó, dice, pero va, se lo... Se alojó, se alojó, se alojó en la cabeza, tuvieron que intervenirle quirúrgicamente para poder sacarle la bala que tenía, que afortunadamente no le tocó ningún elemento vital que le ocasionara... No, lo que pasa es que no perforó el cráneo. Es una cuestión, exactamente, exactamente. Por eso es que fue intervenida quirúrgicamente y la puede contar. Pero vos imagínate la escena, ¿no? Es lo que dice esta piba. Ailander, ailander. Ailander, ailander a muertas con un banro de sangre, porque las imágenes que hay del lugar, de la casa, dan cuenta de que estaban en un charco de sangre que era la que fue soltando luego a recibir el impacto de bala. Así que allí pudo sobrepasar este momento de tanta tensión cuando los delincuentes, de hecho, y estando tirados en el piso con la sangre, con la herida, los delincuentes le roban un televisor, teléfono celular y algunos otros elementos de la calle. Bueno, mira, me confirman efectivamente que el disparo fue a corta distancia, no ingresó en el cráneo y la bala, como bien te decía, una munición vieja troncocónica que rozó el cuero cabelludo. Bien, tuvo suerte. Ezequiel, gracias por esta información que nos trae. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Hasta luego.